Yo, hoy que estamos hablando de homenajes, rompería una lanza para que se destacase la labor de personajes como colaboradores de este programa del nivel de Justo Salao, que ahí está con esa obra suya de toda la vida. O Paco Cerrato, también, que lleva, pues fíjense, como 35 años dedicado a peinar a los más de los más. Paco, buenas noches. Buenas noches, Ricardo. A Patricia ya le llegará. Vale, vale. Está en el camino. Buenas noches, Patri. Buenas noches. Dos mejor que uno. Tiempo para el estilismo y las tendencias. En Extraños en la Noche, el verano está a la vuelta de la esquina y por eso tenemos que saber qué es lo que se lleva, qué es lo que no. La semana pasada, la última semana que estuvisteis, comentamos acerca de las señoras y hoy toca a los señores. Los chicos. Hay que dar una pinceladita de todo, ¿no? Bien, bien. Es que los hombres también se ponen bañadores. Totalmente. Por citar algo típico de esta época, ¿no? Los hombres se ponen bañadores, se depila, se lo hacen todo, igual que la señora. ¿Cómo os gustan a vosotros en general los bañadores masculinos? A mí un poco depende del cuerpo, del machote. Pues la verdad que mira, que a mí para los chicos jóvenes y fibrositos, bien marcaditos y eso, yo incluso me atrevería con un short cortito de licra. Pero ya, por ejemplo, cuando empezamos a subir... Tiene que estar muy fibraditos. Sí, lo que pasa es que ahora yo lo estoy observando en la playa, que se ponen esos bañadores que son como unas bermudas y esos son un poco incómodos. Y no favorecen, ¿verdad? A mí, por ejemplo, el bermuda largo que baja la rodilla, a mí no me gusta nada. No favorece nada. Está muy incómodo, está muy incómodo. Hace la pierna corta, todo el tiempo húmedo. Y además esta moda que se están poniendo ahora. Vamos comentando en colecciones de este año. Mira, esos tamaños de bañador me parece que están bien, ¿verdad, Pati? Por encima de la rodilla o incluso un poco más cortito. A mí me parece que son súper cómodos. Sí, el tejido que se seca pronto. Sí, sí. Que eso sí. A mí me gusta mucho el rollito susfero que tiene como el velcro. A mí este tamaño, este tamaño de la izquierda es el que más me gusta y que creo que es uno de los que más favorece. Y el cuerpecito también, ¿no? Bueno, el cuerpo ya es que me he indicado. Nos ha puesto aquí. Imagínate el que nos está viendo. El que nos está viendo y está diciendo yo con esta barriga. Otra colgativa. Este chico se puede poner. Esto ya. Pero esto es una mínima. Esto es una mínima. Esto es chiquillo. Esto no se puede. Esto todo el mundo no, ¿eh? No, esto todo el mundo no se puede. Estas cosas son. Pero es que es muy fuerte. Pero es que el glúteo. Yo los uso estos. Hombre, tú sí, porque puedes. Pero te voy a decir una cosa. Aparte que te voy a decir una cosa. Se lo puede permitir muy poca gente. Y aparte, siento decir que, por ejemplo, en las playas andaluzas, que son algunas playas andaluzas, que son playas más bien familiares, creo que no pega mucho. ¿Por qué? Te explico por qué. Porque diferente es que te vayas a Los Caños, que te vayas a Zahara, que te vayas a una carita a Bolonia. Son playas familiares. A Bolonia. Son playas familiares. Te puedes poner tonel, a tanguita, tal. Pero te van a mirar muy mucho, ¿eh? Sobre todo, esa mamá con los cuatro niños y el papá que están allí en la playa. Es que Ricardo no va por las playas del sur. No, claro, es que no voy a la playa. Es que él no va por la playa del sur. No lo van a mirar, no lo van a mirar a ese muchacho. Por favor. Es que él no va por la playa del sur. ¿Al muchacho o al bañador? Todo un poco. De todo un poco. Lo que nosotros nos interesa es el bañador. Vamos a ver, Ricardo, eso no es un bañador común. Eso no es un bañador común y menos para una playa familiar. Esto es un icono, un icono de persona. Esto pasa en Ibiza, en Zahara, en sitios así donde hay gente. Marbella. Marbella. Pero tú te puedes poner, por ejemplo. Esto no es una mayoría. Esto son para los chicos jóvenes que incluso, te digo una cosa, yo que tengo sobrinos, sobrinos jóvenes con cuerpos monos, no se ponen esos bañadores. Yo tengo amigos monísimos en mi playa de Isla Cristina y no me imagino ningún amigo mío con esto. Es que además se ven los menos. El bañador tipo calzona, el quema y el surfero son los más que se suelen poner. Pues me estáis sorprendiendo porque pensaba que sí que eran de tendencia. Lo que más se pone es lo que hemos visto al principio. Como propuesta de la grande firma. Porque la mayoría de los chicos jóvenes que suelen ir a playa, como puede ser Ibiza, Marbella y los caños y tal, y con él y por ahí, se ponen este tipo de... Ellos se ponen este tipo de... Se ponen este tipo de... Batman y Robin. Pero también te voy a decir una cosa, se lo ponen para estar en la playa, pero en cuanto salen de la playa se ponen su calzón encima, ¿eh? Sí, sí, además es lo correcto, ¿eh? Es lo correcto. Una cosa que yo siempre digo y que me parece un poco aquí estético, Ricardo, es que los señores tenían que ir a los chiringuitos con sus camisetas puestas a sus colitos. Por supuesto, es que hay que comer con la cabeza. Porque es que a mí me parece de muy mal gusto los señores, que ya son señores, con sus correspondientes papilitas. No, no, los señores, niños, adultos, jóvenes y todo. Y me parece igual como una señora en bañador en un chiringuito. Me parece que se tiene que poner un pareo, un short o una camiseta. Por supuesto, y comer con el bikini solo a mí no me parece correcto. Ahora no sé qué hacer, porque lo siguiente era más atrevido todavía. A ver, pues yo... Sí, venga. Sí. A ver, para eso estamos aquí, para opinar. Miedo me dais. Bueno, 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 esto ya... ¿Esto es broma o qué? Menos más que no estamos en hora... Esto es broma, ¿no? En hora de niño pequeño. No es broma. Bueno, esto ya es pasarela, Ricardo. Esto ya es pasarela, porque vámonos, que... ¿Qué hacemos? Que estamos en un espacio de moda. Ya, ya, sí. Mira, yo me quedo muy... ¿Por qué no? No sé cómo va a explicar. No tenemos palabras. Es que yo estoy visualizando y recordando a ver dónde lo he visto yo esto. Joder, qué miedo, macho. Es una cosa... Pues tiene su punto, ¿eh? Bueno, si no te digo, pero es un poco incómodo, ¿eh? El otro día sacaron una colección, hoy o ayer. Anda, vamos. Vamos, esto es una whatsapp. Esto parece... Hay una cámara oculta por aquí o algo. No, pero mira, que... Vamos. Sacaron unas colecciones de novia, creo que ha sido en Brasil. Iban ellas con las bocas amordazadas y atadas como un símbolo que ha supuesto un escándalo. Pues esto igual. Como un símbolo de que el matrimonio es como... ¿Son los endocrinos cuando lo veía? Perder la libertad del amor. La verdad que está todo muy... Mira, yo es que no tengo más... Yo estoy como muda. Bueno, y si se tienen kilos de más, ¿qué se pone uno? Pues se ponen sus calzonas monísimas, así, de la talla 54, que te cubran por encima de las rodillas. Que hoy todo el mundo está muy formado de que lo que te puedes poner no te puedes poner. Porque lo primero que cuando la gente se va a comprar bañadores, primero eligen varios modelos. Y después se colocan los modelos que quieran que le van a quedar bien. Después se supone que están asesoradas por las chicas, por la dependienta, o por alguien que le diga, mira, no... Porque los chavales ya hoy día ven muchas revistas y ven muchas cosas y ellos más o menos controlan el tipo de bañador que le puede quedar bien. Despedimos a los bañadores, salimos a la calle y observamos los escaparates. Venga, vale. Los escaparates de Sevilla para hombre. Mira, yo lo veo una cosa informal, algo dos, el cargo con sus bolsillos. La bermuda está de última. La bermuda incluso, hubo una publicación que se sacó, los niños de Natia Bascal en el aeropuerto, que venían de trabajar y venían con sus bermudas y con sus chaquetas. Sus chaquetas, sus esparteras, su camisa, su polo, se meten dentro de las camisas, camisetas, a mí me gusta. A mí me parece una ropa muy cómoda. Y además me gustan mucho los tejidos naturales, el algodón, el lino, se vienen muy bien mucho. Sobre todo los de Ricardo. Pero esto es como para muy joven. No te creas, no te creas, ¿eh? No, no, es de sport. No, lo que pasa es que nosotros mismos... Lo puedes poner por 10 personas. Sí, sí. Son un vaquero cortado prácticamente, lo veo para todo tipo de personas. A mí me parece súper cómodo. Tú no ves ya este tipo de sandalia para ir, por ejemplo, a trabajar en algún tipo de trabajo que se pueda permitir de ir más cómodo. Pero yo esto, por ejemplo, ese botín me parece más adecuado. El botín con la bermuda puede hacer un tipo de trabajo que te requiera ese tipo de vestimenta y puede estar en un momento dado. Aquí es un poquito más clásico, el tema del bolito, que es un clásico. Bonísimo, bonísimo. Y además tan de última. Y una cosa que vuelven otra vez los sombreros de paja. A mí me encantan los sombreros. Sí, incluso los señores. El otro día en el gimnasio me decían un señor, me voy a comprar un sombrero de paja porque cuando me salgo con mi señora a pasear por la media mañana y tal y cual, con el sombrero de paja... Yo los he visto mucho también, los puestos ambulantes, cuando los tienen los puestos ambulantes es porque ya en las tiendas los están vendiendo mucho. Además se están viendo mucho la paja en color beige y mucha paja en blanca con azul marino, lacito, burdeo... Yo recuerdo el año pasado en Ibiza que todo el mundo ya era todo con sombrero, sombrero de cowboy, sombrero de tirolé, mucho tipo de sombrero, pero todo el mundo con sombrero y está bien. Y los cortes, Paco, los cortes para hombres de pelo. Pues mira, el chico joven viene con la cabeza muy rapada o viene pelito largo, vienen los tamaños esos larguitos que yo le llamo un poco furbolero. Sí, sí, como si te hubiera crecido un poco el rapado. Un tipo otro lo que lleva, un poco lo Lailo. Sí, sí. Ese tipo de pelo así como larguito por detrás con las capitas con forma o rapado tipo deportivo. Lo que se viene mucho llevando es mucho el... Es que yo tengo un buen estilista. Pues sí, pues sí. Lo estábamos comentando antes, Patrillo, ¿eh? Que te queda muy bien ese tipo de pelo que llevas ahora. Muchas gracias. Sí, sí, te queda muy bien, muy bien. Algo tienes tú que ver en ello. Hombre, pues sí. A mí me encanta, Paco, así como un poco tu look, el hombre muy rapadito y ahora con barba. Me gusta ese contraste del rapado. Hombre duro. Un poco hippie, sí, 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 sí. Sin embargo, el pelo largo creo que no le favorece a todo tipo de hombres. Tienes que tener la calidad de pelo. No, no, pero los chicos de todas maneras, cuando te llevan al... De mi boca no ha salido nada. No, pero esa sombra, se la conozco yo. Los chicos muchas veces cuando llegan a la pelupería y se quieren cortar el pelo, me lo puedo dejar largo, digo, déjate lo largo que el pelo largo está de moda. Este fin de semana, cambiando de nuevo de asunto, hay un acontecimiento en Canarias que tiene a la moda cálida como gran protagonista. Moda cálida se llama. Yo he trabajado allí durante dos años. Yo voy. Son unos desfiles estupendos. Sí, son unos desfiles y además tienen una... Mucha tendencia, mucho público, mucha aceptación. Está muy bien porque tiene mucha repercusión, traen a modelos muy importantes. Estar y Azne Artiles como madrina. Siempre, sí, sí. Además ya es Canarias y supongo que será un poco por eso. Posiblemente. Yo llevo varios años ya también haciéndolo. Yo me acuerdo que todas nuestras amigas, las mises, todas han desfilar la moda cálida en Las Palmas. Y esto ha venido un poco como a continuar lo que en Ibiza era la moda Bli. Y Galicia también tiene, Valencia también tiene. Valencia también tiene. También tiene Valencia. No sé exactamente el nombre que le llaman, pero... Pero la moda cálida está muy currada, ¿eh? Muy bien currada, muy buenos profesionales, tanto en maquillaje, en peluquería, el tema de estilismo. A mí me parece muy bien. Ese es yo en Cortájaréna, el que está... Es que no lo veo bien. Ellos están además muy integrados en el mundo de la moda, ¿eh? Sí. Allí en Las Palmas hay mucha tendencia, ¿eh? Sobre todo porque como hay mucho paso de gente, entonces está muy, muy agradable. La Perla es una de las favoritas de Patricia. La Perla, la Perla maravillosa. Maravillosa. Y parte de lo que se verá en Gran Canaria el viernes y sobre todo el sábado. De todas maneras quiero decir una cosa. Son los días de desfile, ¿no? Sí. Sábado y viernes, ¿no? Uno, fundamentalmente el sábado. El viernes presentan, hacen... Serán diseñadores nobeles, algo de esto, claro. No, el nobel es solo el primer día, me parece. Sí, el viernes. Y ya después se lo consagrado. Que te quiero decir una cosa, Ricardo. Mira esa, mira cómo es. Con que estemos hablando hoy de moda caballero, es evidente que hay tendencias, es evidente que se lleva un tejido un año uno más que otro y tal, pero lo que realmente marca tendencia es lo que realmente vende es la mujer, con diferencia. No, pero Patri, yo te voy a decir una cosa. Pero con diferencia, pero con diferencia. Que se están abriendo muchas tiendas de caballero y el caballero se está poniendo mucho la moda. Sí, sí, pero Paco, hay mucha diferencia. Yo lo estoy viendo cada día en el salón. Van muchos señores a comprarse el antisolar. Te preguntan, oye, ¿qué tipo de contorno de ojo me puedo poner? Sí, sí, se está poniendo mucho el hombre. ¿Qué es el antisolar para el pelo? Sí, claro. Igual como para la mujer. El pelo se osuida con el sol. Se desaclara. De hecho, L'Oreal, que la está concretamente, que siempre saca una línea de tratamiento de señora, ha sacado una línea de tratamiento de caballero para el cabello. Tú, por ejemplo, cuando vas al salón, a ti las niñas, las estilistas, te ponen unas ampollas antes para el cabello, todas esas cosas. Eso los señores lo piden, ¿eh? Los señores y los chicos jóvenes, ¿eh? Y las camisas de Siete Camiches también. Son magníficas, magníficas. Tú le estás dando un juego esta temporada. Claro, en la calle Canalejas, frente al Hotel Colón, uno de los establecimientos más chics de Sevilla, Siete Camiches. La camisa es una de las prendas que mejor simbolizan la moda y el estilo. Y Siete Camiches es una de sus principales referencias por la maestría de la confección, la variedad de diseños y colores y la calidad de la materia prima. Por tantas razones que conducen al glamour, este establecimiento del centro de Sevilla, frente al Hotel Colón, satisface al hombre que aprecia la elegancia de los momentos especiales, igual que en los cotidianos, y también a la mujer que busca la sensualidad. Siete Camiches, definición de estilo. ¿Te has comprado como Luis Royas? Que se casa. Sí, se casa el sábado Luis Royas. Felicidades, paisano. ¿Te has comprado alguno de los polos de Siete Camiches? Pues sí, estuve contigo, estuve viendo unos polos que me gustaban y me pasé el otro día, me compré los polos. Nuestro próximo destino. Y la publicidad también, que ya llama a la puerta. Paco Serrato. Ya estamos. ¿Qué hora es? Con la publicidad, bueno, las dos menos veinte de la noche. Es que... ¿Cómo ha pasado la noche hoy, eh? ¿Qué ha pasado la noche? Vamos, con lo que nos documentamos, con lo que miramos, con lo que vemos. Bueno, yo estoy contenta porque hoy ha sido un... Hoy ha estado muy bien el reportaje, ¿no, Paco? Bueno, sí, está bien, porque él... A mí, de verdad, todavía estoy impactada con el bañador tirolina ese. 9 0 5 8 0 0 1 2 3. Les atendemos en unos instantes. Patricia, Paco, muchas gracias. Gracias, a ti. Gracias, muchas felicidades para vosotros. La necesitamos. Sí, sí, sí. Muchas gracias hasta ahora a todos ustedes también. Para participar en Extraños en la Noche, puedes llamar al 9 0 5 8 0 0 1 2 3. También puedes mandar un e-mail a enlanoche arroba giraldatelevisión punto es. Construyped música en la Noche. Gracias por ver el video